Levantenos tu esperanza, el señal de gratitud, gracias Tío, gracias Tío. Una vez más, Chihuahua, Chihuahua, Chirchea, Dios, vamos. Gracias, dile gracias al Señor, gracias Tío. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantenos tu esperanza, el señal de gratitud, gracias Tío. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Tenemos el mejor tesoro en nuestras manos. Somos tan dichoso de tener el mejor tesoro en nuestras manos. Puede ser de que no tengas el iPhone 13, 12, pero tienes el mejor tesoro en tus manos, que es la palabra de Dios. Tenemos el manual espiritual que es la palabra del Señor. Señor, te han pedido que cantara estos preciosos cantos, quisiera cantar este hermoso canto que dice... Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel, nunca te abandona. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel. Él nunca nos abandona. Él nunca nos abandona. ¿Qué tal si cae aplausos al Señor con todo tu corazón? Ahí en tu lugar donde estás, dile con todo tu corazón al Señor, dile gracias por ser tan fiel. Gracias por cuidar de nosotros, Señor. Tú eres fiel, tú eres fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel. Tú pens약ías. Esto es fiel, tú lo he dedo yo. Tú eres fiel y casa. Tú eres fiel. Pues que tengas un sueño para el ambiente y arrepentirse a voltear. Tú eres fiel... Llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, por ti. No hay gloria si no hay, no hay victoria si ganas de llorar. Y aunque ha sido duro el camino. Si has tenido que llorar. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel, pero Dios es fiel. Nunca te abandonarás. Gracias por ser fiel. Tú eres fiel. Tú eres fiel. Atravesando el valle de las lágrimas. Atravesando el valle del dolor. Te he visto llorar, te he visto sufrir muchas veces. Ayer te vi, te vi llorar, pidiéndole a Dios tus milagros. Y tú, llorando en tu soledad, llorando en tu soledad, por ti. No hay gloria si no hay, no hay victoria si ganas de llorar. Y aunque ha sido duro el camino. Y aunque ha sido duro el camino. Y has tenido que llorar. Pero Dios en su fe, pública lo ha abandonarás. Pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel. Nunca te abandonarás. Pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel. Nunca te abandonarás. Tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. La catónica ya gloria, 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 gloria. Isaías, un día, bien claro la palabra que el siervo, pastor Domingo, pastores, siervos, presente, pastor, esta amada congregación, bien claro, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pastores, ta alcool tichich, ta alcool tichich. Pero como Dios tiene que... ¡Suscríbete al canal! Escucha Háblame ¡Suscríbete al canal! 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 Perdóname Señor quizás he dedicado más tiempo Señor En el teléfono que en tu palabra Señor quizás haré más que el hombre que va a ser por su lado Que el hombre que va a ser por su lado Señor La gente no tiene que ver con el teléfono que siempre Pero más hay más tiempo para allá Hasta ni una gente que sabe que van a orar Porque además están preocupados en un gran negocio Quizás no hay algo para yo, Dios Pero quizás en otro momento Yo no puedo programar O que tiempo para que estar un sin Dios Que tengo que estudiar Alguien que quiere pasar aquí en el altar conmigo Reconocer su error delante de Dios Si podemos levantar unas sillas aquí adelante Levantemos Había un pueblo que estaban unidos Estaban adorando al Padre Cuando de pronto sucedió algo tan hermoso Que descendió la gloria de Dios Empezó a manifestar la gloria de Dios Empezaron a ver milagros, obras, prodigios Dice que ya no podían enterar las personas ahí Porque la casa de Dios se descendió a su presencia Está descendiendo a su gloria No lo trae minor morales, no Lo traes tú dentro de ti Pero deja que el Espíritu Santo empiece a correr Su presencia dentro de ti Para que el Espíritu Santo empiece a descender su gloria sobre ti Y empiece a romper cadenas Ahí donde estás, allá arriba Estás aquí Estás aquí Señorita joven Los pensamientos malos Ha entrado más en ti que la palabra Vuelve, 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 vuelve Regresa papá Que tu comunión regresa papá Regresa, vuelve, 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 vuelve Su palabra ha venido a cambiar Cuando oíste su palabra Cuando entró dentro de ti Es el que cambia Es el que transforma Cuando entró dentro de ti Cuando escuchaste su palabra Tú es el brujo Tú es el hechicero ¡Alelu, ching, Dios! ¡Alelu, ching, Dios! ¡Alelu, ching, Dios! Andaba yo en mi niebla Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vivir Chantiga y chantaca Sirviendo a Dioses muertos Hechos por hermanos y hombres Nunca Ahí no hay solución Pero vino la palabra Vino la palabra ¡Ale, ay, ay! Mi Dios Solo mi Dios ¡Sí! Pudo cambiar mi ser Al oír a su palabra Entró mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios Solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír a su palabra Entró mi corazón Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero Cada día más Yo quiero más poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder En su nombre hay poder Espíritu de Dios Cambia a mí 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 Tronaci Ali, alá, bichó Papá Papá Utaquí me, Rajabal Chí na gáxá Cháwee, papá Chí na gáxá Cháwee, papá Aniwa, Kuchob, Raglel Raglel bíng Kuchob Chí na gáxá Díaz, aband 1979 Guadagle Tontó Y favor Al E aí A Un Sin ativ Jig Agenda En Acu tu creas con romper la focosa, tu creas con estorbar Allá está Satanás no soporta esto Porque ahí donde estás, está fluyendo Ahí donde estás, allá atrás, en medio, adelante, allá arriba Y este es lo que no le gusta al diablo Y aunque Satanás se enoja, aunque el diablo no le parece Demuéstrale que Dios es el que te da las fuerzas Está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo Aquí se va a lanzar, aquí se va a gritar, aquí se va a llorar, aquí se va a llorar, vamos Se rompe cadenas, se rompe cadenas de enfermedad, se rompe cadenas La sobra lugar Aunque el diablo no le guste Yo voy a servir a Cristo Eso es Más, 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 más Aunque todos me desprecien Aunque todos me desprecien Yo voy a servir a Dios Porque Cristo me abre sí Una vida más hermosa Y sé que allá en el cielo Con el lobo ya volar Siervo pastor Esta es la presencia de Dios Que se está moviendo en este lugar En el principio el Espíritu de Dios Sí, 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 sí Se movía sobre el agua En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre el agua Pero ahora se está moviendo Aquí en este lugar Aquí dentro de ti Pero ahora se está moviendo Dentro de mi corazón Satanás tiene que salir huyendo Satanás tiene que aprender Que lo que le parren en tu vida En tu casa En tu familia En tu ministerio Sabaná que no te va a ir Sabaná que no te va a ir Ahí está joven, ahí está joven Luz y grita tanto o chugá 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 Que lo que queráis Agnando no chugá Lo que queráis Agnando no chugá Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Si, si es poder de Dios Ahí está Juego, fuego, queremos más Juego, fuego, queremos más Juego, fuego, queremos más Más Fuego, fuego, fuego está cayendo Fuego, 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 fuego está cayendo Está cayendo el fuego de Dios Está cayendo el fuego de Dios Está cayendo Quema, 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 quema Quema, 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 quema sí se va a descender la gloria de dios se va a descender la gloria de dios La gloria que te hiela, la gloria que te sana, la gloria que te hiela Juego, juego queremos más, juego, juego queremos más, juego, juego Juego, juego, queremos más Juego, juego, queremos más Más, más Más, 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 más Más, 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 más La mano de Dios está para sanar La mano de Dios está para sanar Está para librar Pino celestial Pino celestial Pino celestial Quema, 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 quema Quema, 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 quema Quema, 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 quema Quema, 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 quema ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! 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 ¡Ahí Esta es su palabra que transforma Esta es su palabra que cambia Joven, joven Esta es la paz Este es el verdadero gozo Este es el verdadero gozo Esto no está en el mundo Aunque por más que el mundo ofrezca el gozo No se compara Ahí está, ahí está, ahí está Sopla Ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Más, más, más Mas Más Más Es el fuego de Dios Es el fuego de Dios Más Más ahora Más, 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 más Más, más, más Más, más, más Chacholó, chacholó, chacholó Hay algo tan hermoso en tus manos Yo no sé que le estás pidiendo a Dios Pero Él te ha escuchado Tu oración ha llegado Tu oración ha llegado Sus oídos Ahora Más, chacholó, chacholó, chacholó Más, 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 más Bienvenido Padre Bienvenido Hijo Ahí está Bienvenido Padre Bienvenido Padre Bienvenido Padre Ahora Ahora, 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 ahora Bienvenido Padre Bienvenido Hijo Ahí está Ahí está Es su presencia Ahora, 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 ahora Más, 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 más Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Dormalo La Voz en el Espíritu De la Voz en el Espíritu Ahí está Gloria al Padre Gloria al Hijo Ahí está su gloria Tómalo mujer Sopla 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 Ahí donde estás en tu lugar Ahí donde estás en tu lugar Vamos Bienvenido Madre Bienvenido Espíritu No digas que no hay capacidad En ti Él vio capacidad En ti Él vio capacidad En ti Porque Él al que llama Lo respalda Porque Él al que llama Lo cuida Lo respalda Y lo usa Más 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 Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Más Más pero es que el hermano no está aquí no, no soy yo es que el hermano no está aquí no, no soy yo ahí también está la presencia del Espíritu Santo contigo ahí está ahí está en el Espíritu Santo la presencia del Espíritu Santo aquí está aquí está Más, arriba el cabaj, arriba el apetech chutaik, taikikot, que nen abnok, que nen abnok de repente con luto cargo en marios. Ahora chiala el Espíritu Santo, ahora chiala el Espíritu Santo con romper cadenas. Ahora y que el diablo salga huyéndole aquí y que el diablo salga de aquí porque no tiene parte en tu vida. Tú no estás sellado por un problema, tú no estás sellado por un fracaso, no, tú estás sellado con la sangre de Cristo, tú estás sellado con la sangre de Cristo, tú estás sellado con la sangre de Cristo, tú estás sellado con la sangre, la sangre preciosa de Cristo y ahora, ahora te está tocando, ahora, ahora. ¡Somón está aquí! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Allá está! ¡Bébalo, bébalo, 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 bébalo! ¡Más, más, más! Yo quiero más, yo quiero más, más y más de ti, papá, de ti, papá, de ti, papá. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más y más y más, y más de ti, papá, papá. Gracias por tu presencia, gracias por amarnos, gracias por abrazarnos con tu presencia, gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dios nunca te echas en la cara como a veces nosotros hacemos humanamente. Nosotros humanamente cuando falla alguien le decimos mírame ahí está es la que falló es la que cometió error es la que tecó es la que tiene otro marido o otra mujer. Pero Dios nunca hace eso Cuando confesar Que es malchero presencia Dios Ahora es ya que tu cuyo Cuando te metes Presencia Dios Ahora es que hay que decir 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 Pero cuando te cuyo Habrá alguien Que no ha aceptado El Evangelio Y quiere entregar Su vida al Señor Ahora Llamo a la persona Que siente Que ha fallado Delante de Dios Y dice Yo quiero estar a cuenta Con el Señor He fallado hermano Quizás la pastor Pero bien Escuchó Dios Y yo también Dijo a ver Si cachamos Si no fallar Echar un presencia Dios Mejor Chachón Para el pastor Que ese pastor Yo fallé Vale más A tiempo Chachones Que caan Reconocer Que caan Burlar De Dios Porque sabiendo Que tienes Un error Y todavía Pasas aquí En el altar Cuando viene La mano de Dios Ya no puedes Salir de ahí Porque te estás Burlando de Dios Ahora Si caí Chalim ¿Puedo yo pasar Y reconciliarme Con Dios? Si lo puedes hacer Ahora Pero me da pena Me da miedo Ahora Llamo a todos Aquellos Que han venido Con una necesidad Yo no sé Enfermedad Fracaso económico Antes de que yo Me voy a bajar De aquí Quisiera yo Interceder Por tu vida Si puedes Pasar aquí En el altar Yo te invito Podemos Levantar Las sillas Aquí en el altar Hagamos Y que Dirche Dios Quiero Señor Serte fiel Pero Señor Yo siento Que solo No puedo Estoy amando A jóvenes Señorita Hombres y mujeres Casados No casados No casados No 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 Red No 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 Dios se encarga de tu economía Dios se encarga de tu negocio Dios se encarga de tu trabajo Te alabo, mi Señor, yo te alabo Porque eres precioso para mí Porque tú, tú me sostienes y no me dejas Ahora todos Te alabo Te alabo Y mi alma no se cansa Te alabo Mientras miras Miren que hermoso es su presencia Miren que hermoso es sentir su presencia Miren que hermoso cuando te acercas y te humillas delante de él El diablo busca un lugar, un espacio Pero cuando te acercas a Dios El diablo no tiene donde esconderse Porque aquí fluye la gloria de Dios Y cada vez que te sujetas más a Dios El diablo no resiste y sale huyendo Porque aquí está la santa trinidad Porque aquí está el Padre Porque aquí está el Hijo Porque aquí está el Espíritu Santo El diablo no resiste y sale huyendo 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 Toma tú el control de mí, toma tú mi vida y hazla de nuevo a la situación que proviene de mí. Toma tú mi vida y de cuando lo amas, te amo. Te amo, te amo. Jóvenes, jóvenes. Sociales, jóvenes, señorita, vamos. Espero, Señor, Señor. ¡Sí! 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 ¡Hay una gloria que se descienda! ¡Hay una gloria que se descienda en este lugar! ¡Sí! 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 Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Señor, Señor, sáname, sáname, sáname. A veces, a veces, a veces, a veces, vamos. En su nombre hay poder En su nombre A ver En su nombre hay poder En su nombre Hay un nombre que el Señor me está diciendo Y dice Santiago, Santiago ¡Santiago! ¡Santiago! Dios tiene el control de tu vida Y el tiempo de Dios va a ser perfecto para ti Santiago Has querido que el Señor te usa Pero Él lo va a hacer en su tiempo y no en tu tiempo ¡Santiago! 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 joral 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 jfficial Papá, papá Joven señorita chitrona 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 Chinatón, chinatón Chinatón, chinatón Ay, ¿dónde estás en tu lugar? Levanta tus manos, dile, aquí estoy Papá, papá Enuari Salud Canaan, chiquisling chukaba chokche Canaan, chiquisling chukaba chokche Canaan, chiquisling chukaba chokche Yo no sé qué camino voy a ir Ahí está Él está ministrando tu vida Es suyo, tómalo Tómalo, 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 tómalo Bémalo Bémalo Eso si vas a gritar, grita, si vas a llorar, llora Más 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 Más, 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 más Es tu fe Es tu fe, es tu fe, es tu fe Es tu fe Empieza a activar esa fe, empieza a activar esa fe Ahí está, ahí está donde estamos Empieza a activar esa fe ahora Si tuvieras fe Si tuvieras fe Vas Si tuvieras fe Ahí está, ahí está, ahí está Paciencia, mi hermana El Señor tiene el control de tu vida, hermana Vas Si tuvieras fe Ahí está, ahí está, ahí está Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, mi hermana Hermano, el Señor Mira, Jesús está aquí Coral, coral, coral Mira, coral, 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 coral Mira, Jesús está aquí Mira, Jesús está aquí Paciencia, mi hermana Paciencia, mi hermano Ahí está, ahí está, vamos Nico, конечно,祝iem, спорт Are you wish to know who ch cat with you Cue we want to know who ch tick with you 했어요os Tu alabanza, tu alabanza al reino de Él. Más autoridad, Señor, más autoridad, Señor. Más autoridad, Señor, dele más autoridad. Pon esas palabras, Señor. Y alabanza. Allá que el cielo y nos iremos ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a 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 ver, Me llamó para cantar ¡Azabababazo! ¡Azababazo! ¡Ahora! Me llamó para cantar Me llamó para ahora ¡Ahora! ¡Azabababazo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, es poder de Dios! ¡Sí, sí, es poder de Dios! ¡Azabababa! 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 ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Más, más, más! ¡Ahí está la gloria! ¡Ahí está la gloria! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego está cayendo! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego está cayendo! y ah más la gloria de dios la gloria de dios está en este lugar está para sanar ahí está vamos mujeres si, si, si si, si si, si, si si, si, si si, si, si ahora más más si, si, si si, si si, si, si quema, 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 quema quema, quema ahora mujer ahora mujer ahora mujer ahora si, si, si si, si la gloria de dios está en este lugar la gloria de dios se va 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 Se va, se va, se va, se va 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 Se va, se va a toda brujería Ahí donde está mi hermana Allá atrás Ya se te deja el diario Ya se te deja el problema Si, si, si Si, si, si La gloria de Dios Está en este lugar La gloria de Dios Ahora Ahora Te está sanando, te está sanando, te está sanando Te está limpiendo, te está liberando Te está liberando, te está liberando Si Este lugar está aliento sobre mil Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema Ahí está Una Baja Si, si, si Si, si, si La gloria está aquí La gloria está aquí La gloria está allí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay demonios que están huyendo Hay demonios que están saliendo Hay demonios que están buscando lugar Usted que está ahí en tu silla No se quede callado Más Más mujer, más Más mujer, más, más, más Bébalo, 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 bébalo Sopla Espíritu Santo Ahí donde estás hermana Hermana Ahí está Chiquimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeameimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeimeime ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! Bienvenido Padre Bienvenido Hijo Tú eres bienvenido en este lugar ¡Vamos! ¡Bienvenido Padre! ¡A ver un gran Espíritu Santo y yo! ¡Bienvenido Padre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Se acuerdas, nos vemos en el mar? ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenido padre Esta es la gloria Esta es la gloria mujer Esta es la gloria mujer Te está llenando Te está llenando Bienvenido padre Bienvenido hijo Ahí está Ahí está Ahí está Bienvenido padre Bienvenido padre Ahí está Vamos Gloria al madre Gloria al Espíritu Santo Ahí está su gloria Ahí está su gloria Satanás no resiste esto Satanás huye de esto Porque donde está la gloria de Dios Donde está la gloria de Dios Satanás solo resiste Satanás solo resiste Chasquil, chasquil, chasquil Más 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 Más, más, más Más, más, más Tú eres bienvenido Más, 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 más ¡Gracias! Ahora, ahora, ahí está, un poco más, empieza a beberlo, empiezas a hacerlo, vamos, ahora, ahora, se va, se va, toda brujería, toda hechicería, se va, 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 eres bienvenido, eres bienvenido. ¡Gracias!